Antes que nada te lo prometo no he salido Antes que nada te lo prometo no he salido Pa'l grupo estúpido que al parecer me han entendido mal Y ahora quieren lograr lo que no tiene ni sentido Tumbar a un rapero que en el sol ha permanecido mal Vida de depresión después de lo más enloquecido Me mereco algo más fuerte, no me digas que eso es todo He buscado que más perder, pero ya todo lo he perdido Supongo que al final volveré a verte de algún modo Mientras tanto no me empanto este fuerte sonido Me levanto cuando quiero dentro lo abatido Montón de la mayoría oye mierda sin sentido Sonriente porque no sé el que más suena es un cumplido Yo soy tan feliz siendo un poeta maldecido Que el mito alguna vez sea el éxito mal escondido Y que al loro está aburrido Pero no venció cobarde, yo no sé si es merecido Si no quiero sé que tarde el mundo entero está abierto mi relevancia Tal día me dijo ese eres tú, no tiene competencia Y esto dije raperos criticando mi constancia Cuando deberían de ser agradecidos de mi ausencia Y hace mi reverencia cuando pase al menos espero Si le he estado dando clases de como un tema difundo Si hice un clown Mándame cualquier base y la supero Hago lo que todo el mundo hace Y eso no lo hace todo el mundo Yo sacaba el undercrown Del undercrown I'm making people be proud of me That's why those people save me Porque ellos saben que eso es sillón Estos guanajos se creen Que están por encima de mí Vuelveme cab y bajo y no ven que esa forma es de creepy No duermo Por eso aparento estar enfermo Solo se emocionen Que hasta que respire por el termo no reforma de negra El raya no está pa' cualquiera aunque no quieran aceptar Que ha sido gracias a dos ojera Que me dice Will me la acelera Y pierde la compasión por la casa de su madre y su nevera Muerto es justo como verte aquel que hiciera Y hasta que no pase pues dudo mucho que no se muere Del undercrown I'm making people be proud of me Del undercrown Los números ya mentidos Si te han dicho que falla Que la tendencia me va a estrangar Como un poeta amaldecido Del undercrown Del undercrown I'm making people be proud of me Del undercrown Del undercrown Los números ya mentidos Si te han dicho que falla Que la tendencia me va a estrangar Antes que nadie se pa' mi esto no ha salido Otro tema que ni lance Otro que ni me sé Porque no me esforce Y no es lo que estoy acostumbrado Dicen que no fue a besos por lo que he luchado Y yo aquí viendo crecer los frutos que había sembrado Pensé que he visto tanto que han subido Descendé sorprendido al beca Hice lo mío Hoy mismo donde empecé Viviendo frente a un río Y muriéndome de sed Feliz de haber vencido el deseo de pertenecer Por eso es que ha sido tan difícil de querer Si ha sido difícil de entender Cómo fue que el loco lo hizo Piensa que mezclo la palabra con hechizo Y que lo pongo a escuchar pensativo Mirando pa'l piso Sigo sumiso Nada me ha cambiado Aún canto pa' educar Tu canta de que te buscas Y ni te he encontrado Tal vez que estoy muy avanzado pa' mi época Y yo estoy feliz Que me toca vivir en el pasado Me ha aprovechado No lo puedo negar Siempre se ayer y ya Para el comento de un veterano Lo que le quilla Baby no se me acaba mi hermano Y yo de patilla Tan condenado Voy a cantar hasta de anciano Mi mano bajo cantera como el oro Me encanta el peligro que quiere Por eso es que no hago coro Voy peleando con demonios Cuando se trae yo mal por Peleando con demonios Ya casi no colaboro Y no es porque lo ignoro Es que no da motivo Aparte se asustará El que viera mi cara Mientras escribo el ra y yo Tenemos vínculo muy emotivo Nos han tratado de matar a los dos Y aquí seguimos vivos Ambos salimos de un ambiente negativo Y sabemos como ser suave O que nos encanta ser agresivo Por último que tenemos el mismo objetivo Fue de a tu el mundo Cabecida que queda Yo estoy sacando el underground El underground Makeupa feel right Light population Un número se ha mentido Si te han dicho que fallкую Ya en Bestia me va, a estrar canto Yo como un poeta Me he nacido El underground Keep I feel right Un número se ha mentido Si te han dicho que fall musimy A estrar canto ...